ya, ya, ya está mejor ok pues vamos a orar, que les parece vamos a enchenar todos nuestros rostros vamos a poner este tiempo en manos de Dios Señor gracias por este día gracias Padre porque nos das la oportunidad Señor de estar libremente Señor reunido Señor podemos alabarte Señor podemos adorarte Señor, podemos tener un tiempo de levantar nuestras ofrendas Señor a ti Señor gracias porque ha sido bueno durante la semana Señor, queremos poner en tus manos este tiempo Señor de enseñanza Señor, te queremos pedir que sea tu palabra Señor la que nos hable Señor venga a tu reino Señor que todo lo que se hable Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo Señor guarda mi boca de decir cosas que vengan fuera Señor de tu voluntad Señor Padre te quiero pedir que abra los corazones de cada una de las personas que estamos aquí Señor, para entender Señor Señor y para poder aplicar Señor que es lo más importante Señor lo que veamos el día de hoy gracias Dios porque eres bueno en el nombre de Jesús y todos decimos Amén Ok, como están, bien vamos a empezar como ustedes saben estamos viendo estamos checando el libro de Hechos y vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, vamos a recordar un poco ahora no tengo imágenes de eso pero vamos a recordar un poco primero que es lo que pasa Jesús, el maestro le da una promesa a los apóstoles después de eso Jesús asciende y que es lo que hace la iglesia la iglesia se pone a trabajar no se queda tranquila confían en lo que les dijo su maestro creen en el Señor y empiezan a juntarse empiezan a tener una vida en comunidad muy pobre de la que tenemos mucho que aprender vemos que era una iglesia que se movía número uno vemos que era una iglesia que no estaba fijándose lo que hizo un hermano de al lado si Judas los traicionó no se aguitaron por eso ni se fueron de la iglesia por eso ellos tenían su mirada puesta en Jesús vemos también que eran una iglesia que empezaron a organizarse de una manera ordenada vemos otra de las enseñanzas que pudimos ver es que a pesar de que todavía no descendía el Espíritu Santo ellos tomaban en cuenta al Señor para poder tomar decisiones recordamos que cuando decidieron cual de los apóstoles más bien que persona iba a quedar en lugar de Judas pues primero le pidieron a Dios dirección y después de eso vemos como la promesa se cumple que es lo que sucede desciende el Espíritu Santo y empieza a llegar el poder y llega el primer gran don sobrenatural ¿cuál es? es el don de poder predicar el Evangelio empiezan a hablar todos en diferentes lenguas en diferentes idiomas y se empieza a poder haber esa comunicación entonces es algo impresionante después de eso hay una cosa al momento que nosotros seguimos a Jesús ¿recibimos ese don? claro recibimos ese don podemos ir y predicar el Evangelio hermanos prediquen el Evangelio no les digo a lo mejor no van a hablar en otras lenguas no es necesario estamos en México pero tenemos nosotros la oportunidad de poder predicar y poder predicar con poder y lo vemos con Pedro más adelante que siendo una persona temerosa siendo una persona agresiva siendo una persona impulsiva se levanta ese mismo día y empieza a predicar de una manera impresionante esas son las cosas que nos da el Espíritu Santo ese es el poder que nos da el Espíritu Santo más adelante vemos cómo era la vida en comunidad ya más de amigos cómo comían juntos cómo era una iglesia que realmente se veían como hermanos hablábamos que a veces nos decimos oye hermano 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 pero solamente solamente es una frase o solamente es una palabra que tenemos por costumbre pero no la usamos realmente como deberíamos si le decimos a la otra persona hermano pues vamos a tratarlos como hermanos es muy importante que entendamos que todos los que estamos aquí somos hermanos y si somos hermanos hay que ayudarnos y si nos peleamos hay que solucionar los problemas somos hermanos más adelante vemos cómo pasa un milagro el primer milagro hecho por los apóstoles en el nombre de Jesucristo Jesucristo vivo porque si no hubiera resucitado Jesús no pudieran haber habido milagros entonces pasa el primer milagro es un milagro con propósito ¿por qué? porque eso abre bueno en primer lugar vemos que tuvieron misericordia y como lo decía Memo cuando tú haces una buena obra por las personas puedes predicar más que si solamente te pones a hablar ahí como parlanchín es mejor que nosotros hagamos buenas obras por las demás personas y obviamente allá vamos a tener nosotros la autoridad de poder hablar el evangelio entonces vemos como pasa ese milagro y después de ese milagro muchas personas creen en el Señor dice que cinco mil hombres aproximadamente sin contar a mujeres ni gracias amigo perdón listo cinco mil hombres conocen del Señor sin contar a mujeres ni niños y hablábamos pues siempre hay más mujeres y niños en lugares o creen más es más fácil que las mujeres y los niños crean tienen un corazón más abierto que los hombres entonces imagínense quince veinte mil personas no sabemos cuántas personas fueron pero fue una gran cosecha más adelante que fue las semanas pasadas vemos cómo empiezan los problemas en la iglesia empiezan ya la persecución las cosas empiezan a poner feas hay un grupo que eran los seduceos pues les empieza a mover un poquito lo que estaban predicando ellos están predicando que Jesús resucitó y eso ya le movía algunos intereses ya empezaba a alborotar el gallinero ¿se acuerdan? muy bien pues vamos a ver la continuación de esa parte ok entonces vemos que ya los dejaron libres a los a Pedro y a Juan que estaban ahí predicando los dejan libres porque no tenían de qué este acusarlos entonces pasa otra situación y antes de empezar el tema quisiera hablar de algunos mitos que se tienen acerca de la oración porque el día de hoy vamos a hablar de la oración y ¿cuál es el primer mito? Dios no me escucha bueno si decimos que Dios no nos escucha tenemos un grande problema ¿verdad? ¿quién sabe que Dios los escucha cuando oran? ¡amén! Dios nos escucha número dos se debe de orar con palabras tonos y gestos espirituales para conectar con Dios ¿es verdad? no ¿qué es orar? hablar con nuestro creador les platico ya alguna vez se los había dicho a los jóvenes tengo en el grupo que estamos de liderazgo honestamente si hay algo que yo admiro de mis de mis amigos aparte de muchas cosas es que oran muy padre y yo no oro padre yo no no me salen palabras así amo al Señor conecto con el Señor pero yo no puedo hablar así y eso me frustraba mucho pero el Señor me hizo entender que pues ese no es el problema solamente es que hablemos con el Señor que nos comuniquemos con el Señor así que hermanos si no hablan padres si no este usan palabras muy espirituales no se preocupen hablen con el Señor ok muy bien este solo se ora en la iglesia mentira debemos de orar en todo tiempo y la última Dios me dará todo lo que le pida puse entre paréntesis Juan 14 13 porque luego a veces nos basamos en ese versículo porque dice todo lo que pidan en mi nombre este se los dará bueno no es así y quisiera que viéramos por qué y quisiéramos que viéramos una situación muy interesante y una gran enseñanza que quiero que nos llevemos cada uno de nosotros como se va a llamarle el tema de hoy es la oración pro ya hablamos de la iglesia pro la comunidad pro ahora vamos a hablar de la oración pro se va a estar se va a estar exponiendo hechos del capítulo es el capítulo 4 del versículo 23 al 31 así que los invito a que saquen sus biblias para que puedan hacer sus anotaciones o si gustan lo pueden ver también en la pantalla dice ¿ya están todos ahí? ok tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios oh señor soberano creador del cielo y de la tierra del mar y de todo lo que hay en ellos hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David tu siervo y dijiste perdón ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? los reyes de la tierra se prepararon para la batalla los gobernantes se reunieron en contra del señor y en contra de su Mesías de hecho eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad pues Herodes Antifas el gobernador Poncio Pilato los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús tu santo siervo a quien tú ungiste sin embargo todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad y ahora oh señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios wow que padre y quiero que veamos un poquito pedacito por pedacito de lo que acabamos de leer y quiero que entendamos algunas situaciones unas enseñanzas que podemos ver en estos versículos me voy a ir muy rápido así que pongan mucha atención y espero que lo que podamos aprender hoy lo podamos poner en práctica amén ok bueno vamos a la primera parte vamos al versículo 23 vamos a leer solamente el 23 y el 24 muy bien dice tan pronto como quedaron libres Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y le contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho aquí yo veo una situación muy interesante ellos tenían la confianza de ir con sus amigos de sus hermanos y platicarles que era lo que estaba sucediendo y hay veces que nosotros como iglesia a veces nos da vergüenza decirle a nuestros hermanos los problemas por los que estamos pasando hay veces que tenemos a lo mejor un problema económico hay veces que a lo mejor estamos teniendo algún problema familiar y no tenemos esa confianza de llegar con nuestros hermanos y platicarlo entonces yo veo aquí algo muy interesante ellos lo tenían y yo los animo hermanos a que lo tengan pero vemos por otro lado debemos de ser también nosotros dignos de que la gente nos cuente lo que están pasando ¿cómo vamos a ser dignos? bueno tenemos que en primer lugar interesarnos por lo que las personas nos están diciendo no solamente estar basados en nosotros mismos sino también interesarnos por lo que las demás dicen las demás personas dicen número dos pues tenemos que ser muy cuidadosos en cómo comunicamos o en comunicar lo que las personas nos digan comunicarlo a otras personas debemos de ser dignos de confianza para que haya esta coinonía que vemos ahí en el versículo 24 dice cuando los creyentes oyeron las noticias todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios oh señor soberano creador del cielo y de la tierra del mar y de todo lo que hay en ellos aquí hay algo bien interesante ellos están reconociendo la soberanía del señor amigos es muy importante que nosotros reconozcamos que tenemos a un Dios soberano que es un Dios soberano bueno es un Dios que está sobre todo y es un Dios que va a hacer su voluntad es un Dios que está en control de todo Jesús nos enseñó a orar así vemos cuando nos enseña el Padre Nuestro dice venga tu reino no venga mi reino verdad es venga tu reino entonces siempre que hacemos una oración es muy muy importante que entendamos la soberanía del señor yo escucho muchas veces predicadores orando bueno eso no le llamaría oración haz esto ahora híjole si me saco un poquito de onda tenemos un Dios soberano tenemos que entender que el escucha nuestras oraciones pero el va a actuar conforme a su soberanía vemos el versículo 25 al 28 dice hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David tu siervo y dijiste ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? los reyes de la tierra se prepararon para la batalla los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías de hecho eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad pues Herodes Antipas el gobernador Poncio Pilato los gentiles y el pueblo y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús tu santo siervo a quien tú ungiste sin embargo pongan atención todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad como que algo nos quiere decir este pasaje ¿verdad? el Señor va a actuar conforme su voluntad hermanos busquemos la voluntad de Dios eso es muy 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 importante quiero que analicen bien esta esta oración y que hagan un ¿cómo se llama? que puedan hacer un una comparación entre esta oración y las oraciones que normalmente nosotros hacemos ahora viene la parte padre entonces bueno ¿cuál es la primera enseñanza? número uno debemos nosotros de tener la confianza de hablar con nuestros hermanos y tenemos que ser dignos de que tengan de que las demás personas nos tengan confianza a nosotros número dos al momento de orar es muy importante que tomemos en cuenta la soberanía del Señor el Señor va a actuar conforme su voluntad les digo ahora viene lo bueno me sorprenden las peticiones de los hermanos dicen y ahora oh Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor a predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios me llama la atención que es lo que están pidiéndolos toda la iglesia número uno están pidiéndole a Dios que escuchen sus amenazas no le está diciendo por favor líbranos de eso Señor escucha sus amenazas date cuenta estamos en esta situación siguen respetando la soberanía del Señor número dos le piden valor para predicar la palabra número tres le piden poder sanador para los necesitados y después piden milagros en el nombre de Jesús para la gloria de Él híjole ven por ahí alguna petición para ellos no verdad se parece algo a nuestras peticiones se parece algo a nuestras oraciones y yo me incluyo Señor por favor dame 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 yo 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 a mí a mí a mí a mí a mí híjole ahorita que les puse la parte de Juan que decía que Dios nos da todo lo que le pedimos recuerdo mucho algo vi una predicación de un predicador que me gusta mucho Ulises Ollarsun se llama y decía que en ese versículo cuando dice que pidan todo lo que pidan en mi nombre se les dará dice realmente no está diciendo que todo lo que tú digas en el nombre de Jesús esto en el nombre de Jesús lo otro no, no, no ese no es el mensaje en el tiempo de los en el tiempo de los judíos el nombre era muy importante el nombre que te ponían tus papás hablaba mucho de quién ibas a ser de cuál era tu esencia ¿de acuerdo? aquí algo bien interesante cuando nosotros oramos o pedimos algo en el nombre de Jesús tenemos que hacerlo conforme a su esencia ¿cómo es pedir conforme a su esencia? conforme a su voluntad y no peticiones egoístas tienen que ser peticiones que sean para su reino ahorita vamos a ver un poquito más más de eso dice ahora quiero que tomen algo en cuenta todas las peticiones que vimos ahí no fueron peticiones egoístas fueron peticiones conforme a la causa de Jesús fueron peticiones conforme al plan de Jesús y hay veces que nos cuesta trabajo hacer eso a mí me llama la atención una cosa con Job cuando se pone a orar por sus hermanos el Señor empieza a hacer este empieza a hacer los milagros y empieza todo a cambiar hermanos ¿por qué somos egoístas al momento de orar? no le digo que lo hagamos todos pero desgraciadamente tenemos esa mala costumbre pensamos que si pedimos y pedimos para mí para mí para mí pues se nos van a dar las cosas saben que el Señor por su misericordia se lo hace y cuando nos conviene hace las cosas cuando no nos conviene como los papás si mi hijo ya les había dicho me pide una galleta que ya está verde pensando que es la de Hulk pero está verde porque está en la amada no se la voy a dar obviamente el Señor nos va a dar lo que es bueno para nosotros pero yo veo que la voluntad del Señor es que pidamos unos por otros que pidamos para que su reino sea establecido ahora eso me recuerda a otro versículo que viene en Mateo que dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido ahí está ahí está lo que nos está diciendo y ¿quién lo dijo esto? Jesús 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 nos está enseñando esto y dicen bueno hermano a lo mejor quería decir otra cosa vámonos un poquito antes está hablando acerca de los afanes que dice no se afanen por lo que han de comer por lo que han de vestir pone los ejemplos de las aves de las flores etcétera etcétera entonces si está hablando acerca de cosas materiales no debemos estar afanosos por eso pero dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido hermanos porque mejor no oramos para que el reino de Dios se establezca porque no actuamos para que el reino de Dios se establezca ¿cuál es el reino de Dios? el gobierno del Señor hermanos un gobierno de justicia oremos y actuemos para que el reino de Dios esté aquí en la tierra ¿amén? muy bien ahora hay tres consejos que quiero compartir antes de seguir número uno al momento de orar recuerden que las peticiones de la iglesia pro reconoce la soberanía de Dios apúntenlo al momento de orar tenemos que reconocer la soberanía de Dios no podemos orar cosas fuera de su voluntad y hermanos sabemos cuál es la voluntad de Dios número dos se debe de tener confianza que Dios está de nuestra parte lo vemos en la oración ellos están teniendo confianza en que el Señor los va a escuchar nosotros tengamos confianza y número tres la iglesia pro debe de orar y tiene que hacer peticiones conforme a la causa de Jesús no conforme a la causa de Alex no conforme a la causa de Brenda no a la causa de David sino a la causa de Jesús otra cosa que vemos aquí tenemos que buscar ya lo había dicho antes buscar tener confianza unos con otros para hablar de nuestros problemas hermanos la intercesión funciona hablemos con nuestros hermanos sabes que hermano necesito que ores por mí estoy flaqueando aquí sabes que como que me está ganando el pecado de este lado por favor ayúdame es que sabes que estoy batallando en esto hermanos hablemos con nuestros hermanos y si nos hablan de algo seamos confiables no traicionemos a nuestros hermanos debe de haber esa confianza para que pueda haber realmente intercesión para que podamos orar unos por otros les voy a platicar yo siempre les platico de mi abuelita tengo muchas buenas enseñanzas de ella yo recuerdo todas las mañanas porque yo mucho tiempo estuve con ella ver a mi primero a mi abuelita y a mi abuelito estaban hincados así uno de un lado y uno del otro y orando siempre 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 esto lo tengo en mi mente falleció mi abuelito y mi abuelita seguía de la misma manera bueno ya después la abuelita nos decía que era lo que oraba todos los días oraba por cada uno de sus hijos todos los días oraba por cada uno de sus nietos todos los días oraba por las futuras esposas o futuros esposos que fueran a ver en la familia híjole desgraciadamente todos los nietos les salimos desastrosos y nos salimos del huacal pero la oración la intercesión de mi abuelita conforme a la voluntad de Dios conforme a la soberanía del Señor miren y a trancasos miren aquí están dos trancasos que me hicieron regresar al camino del Señor hermanos no se cansen de interceder oremos los unos por los otros tengamos confianza de hablar con nuestros hermanos seamos confiables hermanos la intercesión funciona siguiente Dios es soberano y está en control de todos de todo hermanos que padre a veces decimos no es que no me gusta eso de la soberanía porque pues es que si le pido esto a lo mejor no me lo da bueno acuérdense no hay que pedir cosas egoístas el Señor sabe todo lo que necesitamos tenemos que buscar el reino de Dios y todo lo demás será añadido y si no fuera por su soberanía que dice la palabra de Dios que Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo gloria a Dios por su soberanía gloria a Dios por su soberanía porque gracias a ella somos salvos no por nuestras obras híjole porque somos tan pecadores yo estoy seguro que en la mañana todos nosotros pecamos de alguna o de otra manera gloria a Dios porque Dios es soberano número 3 y esto es lo más importante y quiero que se lo lleven busquemos su reino oremos los unos por los otros es muy importante busquemos el reino de Dios dice Mateo busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido tengo unas preguntas para ustedes ¿quieren ver algún milagro en su vida? levante la mano ¿quién quiere ver algún milagro en su vida? ¿qué creen? busquen primero el reino de Dios este ¿quieres que la tierra tiemble? amén busca primero el reino de Dios como ellos ¿quieres una familia pro? amén busca primero el reino de Dios teníamos una reunión en la mañana ¿queremos una iglesia pro? busquen primero el reino de Dios ¿quieres una vida pro? busca primero el reino de Dios estamos en tiempo de lecciones ¿quieren un país pro? busquen primero el reino de Dios amigos es tiempo de buscar el reino de Dios dejemos nuestro egoísta a un lado busquemos el reino de Dios dejemos a un lado todo lo que es yo, 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 yo busquemos primero el reino de Dios en este texto que vimos de Mateo no necesitamos hacer una un gran estudio de una gran exégesis para entenderlo es una promesa literal de Jesús busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido amigos busquen primero el reino de Dios y vamos a decir todos estos juntos a ver, vamos a decir el versículo es busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido dejen de pensar en el yo hermanos dejen de pensar en el yo empecemos a orar porque el reino del Señor esté aquí empecemos a actuar para que el reino del Señor esté aquí y así como lo vimos en el capítulo de hoy si hacemos ese tipo de oraciones el Señor nos va a escuchar creen que el Señor quiere que su voluntad se haga nos va a escuchar hermano no seamos egoístas empecemos a orar unos por otros empecemos a orar porque el reino de Dios sea establecido todo lo demás será añadido que eso no sea nuestro enfoque lo necesitamos el Señor no lo va a dar confiamos en el Señor pero vamos a buscar el reino de Dios amén vamos a ponernos todos de pie y vamos a tener un tiempo de oración Señor gracias gracias Padre por tu palabra gracias Padre porque podemos en ella Señor encontrar grandes enseñanzas Señor aún en libros como es mi caso que honestamente no eran de mis libros favoritos Señor en todos los libros en toda tu palabra podemos encontrar algo Señor podemos encontrar tu fidelidad Señor en la palabra Señor gracias Señor por ella Señor hoy te queremos pedir Señor en primer lugar te queremos pedir perdón porque hemos sido egoístas Señor al momento de orar hemos sido egoístas al momento de actuar Señor tal vez a veces estamos muy ocupados en el yo y nos olvidamos que hay gente en necesidad nos olvidamos que tenemos hermanos en necesidad nos olvidamos que tenemos familia en necesidad Señor haz un cambio en nosotros por favor ayúdanos a entender Señor que tú eres un Dios soberano Señor ayúdanos a entender Señor que tú estás de nuestra parte ayúdanos a tener fe Señor a creer en la promesa Señor que hizo Jesús Señor que todo lo que ha habido Señor ayúdanos a ser como las aves Señor no están preocupados por qué van a comer no están preocupados por qué van a vestir Señor Jesús mismo dice que somos más importantes que ellos Señor ayúdanos a entender eso Señor Padre Padre ayúdanos a entender ayúdanos a entender y quitarnos el miedo de hablar con nuestros hermanos que como lo veíamos anteriormente realmente saber que son nuestros hermanos y tener la confianza de hablar con ellos y si le sabes que amigo ayúdame a hablar por esto Señor Padre ayúdanos a tener esa confianza y ayúdanos a no traicionar esa confianza tampoco Padre queremos tu reino Señor queremos que tu reino sea establecido Señor en la tierra ayúdanos a actuar Señor ayúdanos que Coinonía sea una iglesia que busque tu reino Señor y sabemos que si buscamos tu reino todo lo demás será añadido Señor y tú no lo vas a añadir Señor conforme a tu voluntad ayúdanos a entender eso también Padre gracias Dios por tu palabra gracias Señor por esta iglesia hermosa Señor estamos en tus manos Señor y te pedimos que nos ayudes Señor a aplicar lo que aprendimos que no solamente nos entre por un oído y nos salga por el otro Señor sino que realmente lo pongamos en marcha Señor ahora que empezamos este nuevo entrenamiento Señor con los servidores Señor ayúdanos que primeramente Señor como servidores Señor busquemos tu reino busquemos servir a la gente ayúdanos a entender eso Señor este trabajo es para ti Señor no es para el pastor Alex no es para Memo no es para Israel no es para mi Señor es para ti Señor ayúdanos a entender eso Padre ayúdanos a buscar tu reino gracias Dios porque eres bueno así como estamos seguimos orando nuestro hermano Israel nos va a despedir en oración que nos salga a entender no es para el Señor no es para el Señor no es para el Señor Gracias.